Bueno, ya hemos venido comentando con ustedes cómo el Partido de la Revolución Democrática se ha inconformado con el resultado de la recolección de firmas que hizo el Frente Amplio por México al quedar fuera, al quedar descalificados de la siguiente etapa, dos de sus militantes, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, y esto llevó a que el partido se hiciera a un lado de los trabajos del Comité Organizador del Frente y también a que no estuviera presente en el foro que se realizó anoche con los cuatro aspirantes que sí fueron palomeados. Le agradezco mucho a Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, que me tome la llamada. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Gracias, Jesús. Bueno, ¿ya tienen más información, conocen más del proceso que les provocó inconformidades? No, todavía están haciéndose los encuentros, las pláticas, las entrevistas de los aspirantes del PRD a la responsabilidad del Frente Amplio por México. Tengo entendido que el día de ayer Mancera estuvo allí en una audiencia. No conozco los resultados. Hoy la tendrá también Silvano Aureoles y probablemente también haya una reunión de algunos miembros de la dirección del partido con el Comité Organizador. ¿Esto cuándo sería? En el curso del día probablemente vamos a ver todavía o vamos a ver con qué información, qué aclaraciones, etcétera, se hacen a las reuniones estas que los aspirantes ya han tenido. Entonces, lo que queremos es que se aclare cuáles fueron los criterios que se aplicaron, porque al principio el proveedor de la plataforma tecnológica informó antier miércoles en la tarde que con los criterios que ya estaban acordados pasaban cinco de los aspirantes, es decir, los cuatro que estuvieron ayer en el foro, más Silvano. Bueno, Silvano y Mancera en su conjunto lograron recabar alrededor de 500 mil firmas en todo el país, dispersas conforme a las reglas del juego, más de mil en 17 estados, en fin. Y luego de repente con criterios que de última hora salieron ahí, se pusieron sobre la mesa, pero tampoco Silvano pasa. Ah, caray, pues entonces, bueno, vamos a ver qué explicación da la empresa proveedora de la plataforma tecnológica. ¿Tú crees que sí puede haber una explicación? Es decir, tú piensas que o supones, digamos, que hay mano negra en esto, Jesús. Yo no quiero que quede ninguna duda, ninguna sombra de sospecha de que hubo exclusiones por cualquier razón, de manera indebida y no conforme a las reglas que ya se habían acordado. Y esto es lo que espero que se aclare, Pascal. Yo no descarto, pues, que se hayan cometido algunos errores de capturas por lo que sea, por los lugares mismos en donde se levantaron las firmas, donde se recogieron, en fin, qué sé yo. Pero, pues, es preferible, en primerísimo lugar, que todo esto se aclare, para que entonces, como yo lo expresé el día de ayer, que durante un buen rato nos reunimos con Mancera, perdón, con Alito y con Marco, pues, que no haya lugar a dudas de todo esto, porque lo que no queremos es que quede sentado un precedente, Pascal, según el cual entonces el PRD, con ellos no hay problema, ellos van a seguir en el frente. No, el PRD es un factor indispensable y necesario en la alianza, como ayer varios de los cuatro... Yo también creo que ustedes le dan un tono distinto a la alianza, digo, más allá de tamaños y de votaciones, creo que el PRD le da un tono diferente. Es el que le da la amplitud y la pluralidad que necesita el frente, somos el único partido de izquierda democrática ahí presente, entonces, pues, por eso mismo, yo reconozco las expresiones que ayer en la noche en el foro... Sí, te iba a preguntar sobre eso, porque les tiraron muy buena onda ahí en el foro, ¿no? Bueno, pues, yo por eso debo decir a todos, a los cuatro les tengo un gran reconocimiento, estima personal, aprecio político, y desde luego que no dejo de reconocer y de tomar en cuenta estas expresiones del día de ayer, porque todos expresaron, los que así lo hicieron, que el PRD era un factor fundamental en la alianza, que el PRD era necesario en la coalición. Entonces, pues, yo por eso mismo creo, considero que lo más importante es que esto se aclare, para que no se quede como un mal presidente, porque sigue todavía el proceso de selección del aspirante nacional a conducir el Frente por México, y luego vienen todas las demás candidaturas. Sí, de los estados, en fin, hay mucho todavía en juego. Claro, y queremos ir con los mejor calificados. Entonces, hagamos un lado, la idea que algunos han deslizado por ahí, en el sentido de que no, que estamos buscando es acomodar el lugar, presionar, chantajear para ver qué más tenemos, o que estamos amenazando al frente. No, no, no. Que quede muy clara cuál es nuestra posición y nuestra disposición. Fuimos impulsores, Pascal, tú y yo lo platicamos esto hace varias semanas, fuimos impulsores de un método abierto a la sociedad civil, que si el PRD no hubiera estado insistiendo en eso, no hubiera salido adelante. Y bueno, pues esto es lo que nos sorprende, nos preocupa, pero tampoco queremos ningún tipo de favor especial. Me sorprendió escuchar a Silvano Aureoles decir, no, pues vamos solos, el PRD puede ir solo a la elección. No sé qué piensa el presidente nacional de una expresión así. Pues que no, de entrada estamos en la alianza y hemos dicho, nos mantenemos en el frente y esperamos que se aclare porque entendemos la importancia y la necesidad de ir junto con otros partidos y que lo ha saludado, lo ha recibido muy bien un sector muy amplio de la población de la sociedad mexicana. Entonces, digo, yo respeto desde luego los puntos de vista de Silvano, a quien lo aprecio y le reconozco también todo su papel, y también puede entenderse que llegue a esas expresiones porque está muy molesto, pues como persona entiendo, como dirigente, bueno, pues sí. Sí, soltó varias palabras altisonantes en diferentes entrevistas. Yo creo que sí está muy molesto, Silvano Aureoles. Entonces, pues yo digo que hay que actuar con cabeza fría, hay que serenarse, seguir evaluando a ver qué resulta. Bueno, Jesús, ¿cuándo entonces, el día de hoy, dices que puede haber un encuentro entre la empresa proveedora y la dirigencia nacional, verdad? Es probable, o sea, todavía no está concertado nada, pero también vamos a esperar a ver qué resulta de las entrevistas que están teniendo. Oye, ¿y tanto peso tenía la empresa proveedora en la decisión de quién pasaba y quién no pasaba? Yo pensé que eso era más bien un criterio del comité organizador. Pues es que así era, así estaban los criterios, y luego de repente salieron estas otras cosas que fueron las que provocaron esta situación en la que hoy nos encontramos. Porque se le dio también la confianza a la empresa de que hiciera toda la plataforma, de que estuviera recabando firmas. Acordémonos que en un principio hubo muchos problemas para su funcionamiento, provocó quejas, sospechas, y no dejó de tenerlas en el camino. Pero bueno, por eso mismo queremos que todo esto se aclare. Ok, oye, me queda un minutito preguntarte nada más por el foro de anoche. ¿Lo viste? Aunque no estuviste presente, ¿lo viste? Estuve pendiente de él, sí. ¿Y qué te pareció en cuanto al desempeño de los...? Un buen ejercicio, un buen ejercicio de intercambio, de valoraciones, de ideas. Pues ahí cada quien demostró las capacidades que tiene, y pues es una lástima que el PRD no haya estado ahí. Bueno, pues sí, los echaron de menos, por lo menos de todo lo que dijeron los presentes. Se ve que hay deseo de que este frente pueda caminar unidos. Vamos a ver qué pasa, Jesús, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, gracias a ti a ustedes y muy buenos días. Gracias, gracias.